¡Uepa! Yo me voy, yo me voy a Puerto Antioquia Sigo rumbo hacia la costa y doy la vuelta por tu marco En mi tierra cuando va a llegar diciembre Les gusta bailar merengue y el paseo vallenato En mi tierra cuando va a llegar diciembre Los pescadores se salen de los mares Las mujeres los esperan disfrazadas Y hacen unos bailes que parecen carnavales Yo me voy, yo me voy a Puerto Antioquia Sigo rumbo hacia la costa y doy la vuelta por tu marco En mi tierra cuando va a llegar diciembre Les gusta bailar merengue y el paseo vallenato Yo me voy, yo me voy a Puerto Antioquia Doy la vuelta por Pereira y pasaré por Manizales En mi tierra cuando va a llegar diciembre No se ven sino llanuras y unos lindos arrozales En mi tierra cuando va a llegar diciembre Los pescadores se salen de los mares Las mujeres los esperan disfrazadas Y hacen unos bailes que parecen carnavales Yo me voy, yo me voy a Santa Marta Yo me voy a Cartagena y después a Barranquilla En mi tierra cuando va a llegar diciembre Festecan la noche buena pero no haciendo nariz En mi tierra cuando va a llegar diciembre Los pescadores se salen de los mares Las mujeres los esperan disfrazadas Y hacen unos bailes que parecen carnavales Recuerda los mares que parecen carnavales Las mujeres los esperan uses de los mares queCharles se salen de los mares